La posibilidad de un anuncio sobre una película de Vengadores vs X-Men en la San Diego Comic Con es algo que muchos fans han estado anticipando. Este tipo de crossover sería un evento cinematográfico masivo, dado que tanto los Vengadores como los X-Men son pilares importantes del universo Marvel. La San Diego Comic Con es uno de los eventos más grandes y esperados del año para los fanáticos de los cómics, el cine y la cultura pop en general. Marvel Studios a menudo utiliza esta plataforma para anunciar nuevos proyectos y dar a conocer avances importantes. En caso de que se anuncie, Vengadores vs X-Men, sería un gran paso para integrar a los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel de una manera significativa, después de la adquisición de Fox por parte de Disney, que permitió a Marvel recuperar los derechos de los X-Men. En el pasado, los Vengadores y los X-Men se han enfrentado en los cómics, y una adaptación cinematográfica de esta historia sería emocionante para los fans. Se ha mencionado que una posible inspiración para la película podría ser el cómic, Avengers vs X-Men. Kevin Falli, presidente de Marvel Studios, ha hablado sobre la posibilidad de una película de, Vengadores vs X-Men. Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, se ha especulado mucho sobre qué personajes podrían aparecer y en qué historias se podrían basar si esto llegara a hacerse realidad. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones.